Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El Tribunal Administrativo del Cesar declaró en primera instancia la nulidad del acto administrativo de elección de Alfredo Borges Gallardo como alcalde de Pueblo Bello por doble militancia. De acuerdo a la demanda interpuesta, Borges Gallardo, avalado por el Partido Conservador, respaldó a la candidata al Consejo, Adriana Delgado Izquierdo, perteneciente al Partido Cambio Radical. ¡Viva Colombia! ¡Viva Fatao! Estire más fuerte y valiente que tiene la cancha. ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao! La cantautora de la canción Viva Colombia, Viva Falcao, Alexi Hernández cumple el sueño de grabar su propio álbum musical Gracias a Saico. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao! En el corregimiento de la Loma Cesar, las autoridades capturaron en el barrio San Marcos a un hombre de 52 años conocido como El Cacha, acusado de homicidio, quien según investigaciones es miembro de un grupo delincuencial y tiene antecedentes por concierto para delinquir desde 2002, además de haber sido desmovilizado de las autodefensas colombianas. A 40 años de cárcel fue condenado el ex paramilitar Uldaín Zapata Mercado, alias José, por el asesinato de cuatro personas, entre ellas dos indígenas cancuamos y otra persona en la zona rural de Valledupar. Las víctimas fueron Franklin Manuel Arias, José Manuel Cáceres Rodríguez, Alfredo Antonio Borrero Arias y Abel Francisco Alvarado Maestres, ultimados en noviembre de 2002. Las autoridades investigan el caso de un hombre que fue encontrado moribundo en un parque del barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fue identificada como Luis Emilio Moreno, quien al parecer recibió varias puñaladas en la región pectoral con arma corto-punzante. Personas cercanas al hecho lograron trasladarlo a un centro asistencial cercano donde recibe atención médica. Tras anunciar su reto desde Bogotá hasta La Guajira, el atleta Cristian Orozco será recibido por el Inder de Valledupar. El recorrido parte desde el corregimiento de los Brasiles en San Diego Cesar y llegará al parque 12 de octubre de Valledupar a las 5 de la tarde. Esta travesía tiene como objetivo recaudar fondos para construir cuatro parques infantiles para los niños del departamento de La Guajira. Las audiencias de imputación de cargo y medida de aseguramiento contra Ángelo Madariaga y Oscar Manuel Arrieta Vega fueron suspendidas por falta de conectividad. Estos individuos están acusados por la Fiscalía Número 8, seccional especializada de homicidio agravado por el asesinato de Luis Fernando Garzón García y su hijo Luis Manuel Garzón Serpa en diciembre de 2023. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. El Tribunal Administrativo del Cesar declaró en primera instancia la nulidad del acto administrativo de Alfredo Borges Gallardo como alcalde de Pueblo Bello por doble militancia. De acuerdo a la demanda interpuesta, Borges Gallardo, avalado por el Partido Conservador, respaldó a la candidata al Consejo, Adriana Delgado Izquierdo, perteneciente al Partido Cambio Radical. El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia declarando nulo el acto administrativo que designó Alfredo Borges como alcalde de Pueblo Bello en el Departamento del Cesar debido a su doble militancia. La demanda fue presentada por Jorge Emilio Landa Zaval, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones regionales realizadas en octubre del 2023 y perdió por un margen de menos de 70 votos, lo que generó controversia durante el proceso de escrutinio. En su testimonio, Landa Zaval reveló que durante la campaña electoral, el alcalde electo, apoyado por el Partido Conservador y coabolado por Cambio Radical, manifestó públicamente su apoyo a candidatos del Consejo de otros partidos políticos. En respuesta a esta decisión, se espera que el alcalde recorra la sentencia mediante un recurso de apelación, lo que llevaría el caso ante el Consejo del Estado. En este periodo, el alcalde podría continuar ejerciendo sus funciones. Viva Colombia, viva Falcao, estire más fuerte y valiente que tiene la cancha, dame tu mano Falcao. La cantautora de la canción Viva Colombia, Viva Falcao, Alexi Hernández cumple el sueño de grabar su propio álbum musical, gracias a Saiko. Mango sabroso son, mi mango sabroso son, aquí yo le canto el mango con orgullo y mucho amor, lo que tiene más la gana, mi mango sabroso son, mango sabroso son, el mango sabroso son. Qué grato saludarla, qué grato encontrarme con usted. Y bueno, uno como autor se alegra mucho cuando se produce un suceso musical en el que uno sabe que fue a fuerza de puro talento, que no fue, digamos, producto de una parafernalia de publicidad, sino que a fuerza de talento el disco salió, se oyó y se constituyó en éxito. ¿Cómo se siente? Me siento orgullosa, feliz de ver que la gente, que a los videos míos dan like y me sigue, por ello llegó la fama del disco que le hice a Falcao. Tras su éxito Viva Colombia, Viva Falcao, el sueño de la compositora Alexi Hernández era poder grabar sus canciones en un estudio profesional. Hoy, la sociedad de autores y compositores de Colombia Saico convierte este anhelo en una realidad. Rafael Manjarrés, presidente de Saico, fue el encargado de compartir este sueño con la cantautora. Por eso nosotros, como su asociación, nos sentimos también contentos, queremos ratificar el apoyo, cuente siempre con la sociedad y vamos a estar muy pendientes de las grabaciones que está haciendo, que hemos coordinado con la parte artística de la sociedad para que cuando usted tenga bien sacarlas, estar pendientes y apoyarlas. Yo quería saludarla personalmente, quise venir a Cartagena a hacerlo porque me pareció que una especie de proeza artística que usted acaba de hacer, eso de constituir una obra en viral, eso es una cosa extraordinaria, eso es un récord. Mi marido me está matando, me tiene vieja, pasa clavando, día y de noche, tropa y patada, me está matando el clavador, me está matando el clavador. Se grabarán cinco canciones en los géneros folclórico y champeta, una producción musical que contará con percusión, armonía, coristas, arreglos musicales, mezcla y la dirección artística del productor, arreglista y socio de Saico, Stevenson Arnedo Franco, quien además fungió como productor de la canción Homenaja al Deportista Falcao. Hoy, a sus 61 años, canciones como Cruce en Verde, No Cruces y La Guanábana de Género Champeta, El Clavador y El Mono y Sumona, canciones folclóricas podrían ser escuchadas con arreglos y sonidos profesionales. Me dice que estoy tan fea y dice que estoy tan flaca que ya no valgo nada, ni a la esquina él me saca, tanto tiempo viví con él, ahora dice que estoy tan fea, abajo tengo la azúcar, te muevo tu linda aguja. Alexis del Socorro Hernández Ortega está vinculada actualmente a Saico como titular administrada desde el año 2012 con 16 obras registradas. Sin embargo, no fue hasta el año 2024 que su canción Viva Colombia, Viva Falcao alcanzó la fama en redes sociales y le ganó la invitación del deportista en su presentación oficial de Millonarios. Pronto pasará a tener la calidad de socio activa para recibir todos los beneficios sociales que le ofrece su sociedad. Le doy las gracias a Saico por darme la posibilidad de grabar cinco temas. Le agradezco a Saico por esa ayuda, me siento feliz porque ya voy a grabar mis cinco temas de mi autoría. Gracias a Saico por ese cariño inmenso que me ha dado y que Dios me los bendiga y me los protege donde vaya. Gracias a Dios que ya voy a grabar mis cinco temas de mi autoría. En el corregimiento de la Loma Cesar, las autoridades capturaron en el barrio San Marcos a un hombre de 52 años conocido como El Cacha, acusado de homicidio. Quien según investigaciones es miembro de un grupo delincuencial y tiene antecedentes por concierto para delinquir desde 2002. Además de haber sido desmovilizado de las autodefensas colombianas. Gracias a la oportuna reacción de uniformados de la Policía Nacional, se logró la captura de un hombre de 52 años de edad, conocido como El Cacha, en el barrio San Marcos del corregimiento Loma de Calenturas, señalado de ser el presunto responsable del asesinato de Aldair Javit Cadena Macea, un joven de 16 años ultimado a bala en el parque de dicho sector ubicado frente al cementerio. El suceso tuvo lugar cuando las unidades policiales se encontraban cerca al lugar en mención, en donde estaban llevando a cabo una serie de operativos con el propósito de garantizar la seguridad en la zona. Durante estas actividades, escucharon varios disparos, por lo que inmediatamente se desplazaron a ese lugar donde se habían oído las detonaciones. Al llegar al lugar, observaron a dos sujetos que al percibir la presencia policial, emprendieron su huida hacia una zona boscosa. De manera rápida, las patrullas de vigilancia lograron interceptar a uno de estos individuos y, tras realizarle un registro personal, le hallan en su poder panfletos amenazantes dirigidos a los habitantes de esta población. Asimismo, esta persona fue señalada por la comunidad de supuestamente haber estado implicada momentos antes en el asesinato de un joven menor de edad en dicho sector. Según las investigaciones adelantadas, este sujeto haría parte de un grupo armado al margen de la ley. A sí mismo, le figuran anotaciones por el delito de concierto para delinquir por hechos sucedidos en el año 2002 y, al parecer, también serían desmovilizados de las AUC. Por tal motivo, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que resuelva su situación jurídica. A 40 años de cárcel fue condenado el ex paramilitar Uldaín Zapata Mercado, alias José, por el asesinato de cuatro personas. Entre ellas, dos indígenas cancuamos y otra persona en la zona rural de Valledupar. Las víctimas fueron Franklin Manuel Arias, José Manuel Cáceres Rodríguez, Alfredo Antonio Borrero Arias y Abel Francisco Alvarado Maestres. Ultimados en noviembre de 2002. El juzgado segundo penal del circuito especializado de Valledupar condenó a 40 años de cárcel al ex paramilitar Uldaín Zapata Mercado, alias José, quien es plenamente responsable en calidad de coautor del delito de homicidio en persona protegida. Esta persona es acusada de participar en los crímenes de dos cancuamos y otro ciudadano en zona rural del municipio de Valledupar. Este sujeto pertenecía al antiguo Frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Las víctimas fueron Franklin Manuel Arias, José Manuel Cáceres Rodríguez, Alfredo Antonio Borrero Arias y Abel Francisco Alvarado Maestre, quienes fueron ultimados en noviembre del 2002. Además de los 40 años de cárcel, deberá pagar una multa de 8,800 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de los hechos. Como pena accesoria, se le impone al infractor inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años. Los hechos sucedieron cuando las víctimas se transportaban en una camioneta y fueron interceptadas en un retén del corregimiento a la mina, jurisdicción de Valledupar. En ese sitio, fueron bajados por hombres armados y llevados con rumbo desconocido. Posteriormente fueron encontrados muertos. Uldaín Zapata ya tiene una condena en su contra, emitido por el Luzgado Único Penal del Circuito Especializado, de Descongestión por el Crimen de Otro Cancuamo. Se trata de Andrés Francisco Ariza Mignola, asesinado el 11 de agosto del 2003, en la finca Limonar del Corregimiento de Atanques, jurisdicción de Valledupar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. UPC presenta el clip rumbo a la acreditación institucional. Iniciamos este espacio donde estaremos dando a conocer los días lunes, miércoles y viernes, cómo avanza la Universidad Popular del Cesar rumbo a la acreditación institucional. Este trabajo para alcanzar el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de educación superior es liderado por el rector Robert Romero Ramírez, quien nos cuenta en qué consiste la acreditación en alta calidad. Es el reconocimiento de calidad que hace el Ministerio de Educación Nacional a aquellas instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad en el desarrollo de sus objetivos y propósitos. Ya contamos con el número de programas acreditados en alta calidad, lo que nos permite cumplir con los requisitos mínimos para lograr este objetivo. Uno de los estamentos importantes en este camino rumbo a la acreditación institucional es el estudiantil. A propósito, hoy más de 15.000 estudiantes, nuevos y antiguos, inician su actividad académica. En nombre del equipo directivo y administrativo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros más de 15.000 estudiantes y a nuestro grupo de docentes. Este semestre trabajaremos por la acreditación en alta calidad. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio. Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Maniales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Gánate, el espectacular televisor de 55 pulgadas que trae la premiatón con Supergiro Cesar y Western Union. Participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de Supergiro Cesar. Y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones. Válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024. Conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.com Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Las audiencias de imputación de cargo y medida de aseguramiento contra Ángelo Madariaga y Óscar Manuel Arrieta Vega fueron suspendidas por falta de conectividad. Estos individuos están acusados por la Fiscalía Número 8, seccional especializada, de homicidio agravado por el asesinato de Luis Fernando Garzón García y su hijo Luis Manuel Garzón Serpa en diciembre de 2023. Las audiencias concentradas de formulación de acusación y solicitud de medida de aseguramiento contra Ángelo Madariaga, Madariaga, de 24 años, de Valledupar y Óscar Manuel Arrieta Vega, natural de Tierra Alta, Córdoba, fueron suspendidas en el juzgado primero promiscuo de Codasi Cesar por falta de conectividad. Estas personas fueron acusadas por la Fiscalía 8, seccional especializada, por el delito de homicidio agravado por el crimen de Luis Fernando Garzón García, de 46 años, y su hijo Luis Miguel Garzón Serpa, de 21, en hechos registrados en la Trocha de Verdecia, municipio de Agustín, Codasi. Padre e hijo fueron localizados tendidos en la vía conocida como la Trocha de Verdecia en diciembre del 2023, con un mensaje de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, donde declaraban a las víctimas como extorsionistas. La vista pública se realizará en una fecha, que estará comunicando el despacho manifestó al juez de garantías. Estas personas fueron notificadas al establecimiento carcelario, donde se encuentran recluidos por otros delitos. Las autoridades investigan el caso de un hombre que fue encontrado moribundo en un parque del barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fue identificada como Luis Emilio Moreno, quien al parecer recibió varias puñaladas en la región pectoral con arma cortopunzante. Personas cercanas al hecho lograron trasladarlo a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica. Mal herido, tendido en una banca del parque del barrio La Nevada en Valledupar, fue auxiliado Luis Emilio Moreno, quien recibió varias heridas con arma cortopunzante, en hechos que son materia de investigación para las autoridades. El hombre presenta tres heridas en la región pectoral, por lo que fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, donde recibe atención médica. Las autoridades policiales investigan el hecho y hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que fue atacado el hombre. Al parecer, se encontraba en el parque y luego de sostener una discusión con un desconocido, resultó herido y abandonado en el lugar. Sin embargo, esta versión es investigada por la policía. También se investiga si Luis Emilio Moreno fue objeto de un hurto y al oponer resistencia fue gravemente herido. Su estado de salud es delicado, aunque estable, recibiendo la asistencia médica requerida. Tras anunciar su reto desde Bogotá hasta La Guajira, el atleta Cristian Orozco será recibido por el Inder de Valledupar. El recorrido parte desde el corregimiento de los Brasiles en San Diego Cesar y llegará al Parque 12 de Octubre de Valledupar a las 5 de la tarde. Esta travesía tiene como objetivo recaudar fondos para construir cuatro parques infantiles para los niños del departamento de La Guajira. El Instituto del Deporte, Recreación y Actividad Física Inter Valledupar se complace enunciar que el atleta Cristian Orozco, teniente retirado del Ejército Nacional, llegará a la ciudad de Valledupar este martes 6 de agosto, después de completar un reto impresionante, correr desde Bogotá a Río Hacha, un total de 1.050 kilómetros en 24 días, en tandas de 45 kilómetros por día. Cristian Orozco sale este martes desde el corregimiento de los Brasiles, jurisdicción de San Diego Cesar y llegará a la ciudad de Valledupar a las 5 de la tarde. Su meta con esta travesía es recaudar fondos para llevar cuatro parques infantiles a los niños del departamento de La Guajira. ¡Hola, César! Me he encontrado unos parceros como yo, caminantes, y nosotros los caminantes entendemos que es tener sed y tener un poco de hambre. ¿Qué más parceros, bien o qué? Todo bien, bien, bien. Ya, que estos parceritos aquí dándoles un poco de hidratación y un poquito de mi alimento, si yo tengo, porque es lo que puedo compartir. ¿Eso no, parceros? Sí, pero, bueno. Yo los bendiga, muchachos. Gracias, amigo. Bueno, es invitar y recibir. Es lo que he aprendido en esta ruta y es lo que me he visto beneficiado por todas aquellas personas hermosas que me han aportado y me han ayudado. Y no porque se están mendigando, quiero aclarar. Pero hoy, ¿qué voy a pasar, tres amigos? Indar Valledupar, según este noble esfuerzo, e invita a la comunidad a apoyar a Cristian Orozco en su reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!